Si has decidido que te marchas de mi vida Si lo has pensado y esta vez vas a dejarme Nada puedo hacer, son cosas del querer Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Si con mi amor yo ya no puedo retenerte Si en mi camino ya no vas a acompañarme Nada puedo hacer, son cosas del querer Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Puede que seas feliz viviendo en otro brazo Puede que en otro amor intentes olvidarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Tú sabes cómo y cuándo tú lo sabes Sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío Sé que al pensar en mí tú evitarás nombrarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Poquito o mucho sé, vas a extrañarme Si ya no hay nada que decirnos y es muy tarde Si no te queda ni un minuto para amarme Nada puedo hacer, son cosas del querer Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Puede que seas feliz viviendo en otro brazo Puede que en otro amor intentes olvidarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Tú sabes cómo y cuándo tú lo sabes Sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío Sé que al pensar en mí tú evitarás nombrarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Un poquito o mucho sé, vas a extrañarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Un poquito o mucho sé, vas a extrañarme Gracias Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Gracias